¿Puedes sacarme una foto? Estoy mandando un mensaje. ¡Enróllate! ¿Qué haces? Cuidadito. Está bien, vale. Un cara graciosa. ¿Graciosa? Esa que estás poniendo ahora. ¿Esta? Tres, dos, uno... Cuidado, no te hagas mucho. Vaya, me he caído. Ahora mismo me siento como un pájaro. No puede ser. No puedo creer que se hayan atrevido a hacerlo. ¿A qué te refieres? Sino muy chisa. Han colgado el vídeo de Aoi destrozada sobre la mesa. Y el vídeo ya tiene cien visitas. ¿En serio? Me parecen muy pocas. Pero es terrible. No sé, Aoi es amigo. Sí, un vídeo decente llega a las mil visitas. No se refiere a eso. Kaoru se refiere al hecho de que hayan colgado el vídeo. Ni siquiera sabemos si Aoi se encuentra bien. Seguro que sí. Cuando estaba en la ambulancia, nos sonrió y nos saludó con la mano. No te muevas, por favor.